Música Gracias por su entrevista Gracias por su entrevista Miren nosotros como ustedes verán Acá vienen gente de la misma población Que son de otra zona Vienen acá y botan la basura No es eso, ahí siempre El municipio viene de la Olimpia Pero eso de ahí pesa ya porque es de el monte O también vienen en la noche En los mototaxi Y como aquí en esta zona no hay luz Aprovechan a botar Pero como ustedes verán aquí Hay dos bolsas más de papas Que han pelado parece A veces vienen pollos y los perros Como hay bastante perro por acá Los perros cogen la basura Y lo van y lo monten aquí en el parque Y menos mal hoy en la mañana Han mandado y han limpiado Acá este En la zona de donde están los gramas Porque si no ustedes lo hubieran visto Parecía ya una muralla esto Bueno, esta basura es de Casi todos los días Casi todos los días vienen Como les digo los mototaxi Si lo tiran como está oscuro Vienen y tiran la basura ¿Cuánto tiempo parece? Nosotros todo el tiempo Los mismos de la baja policía Son testigos que Todos ellos los recogen Pero en la noche se amanecen Pues ya los perros vienen Y les parraman por ahí Los rompen las bolsas Ya no les dará tiempo Pues ahí los dejan Ya la basura varios días Y lo peor Como usted dice Los desmontes, ¿no? Sí, pues Y antes Antes yo los limpiaba Pues por como se llama Sacaba y lo amontonaba Las bolsas de basura Pero ahora Como usted verá La pandemia Aún no sabe De dónde viene esa basura ¿Ha podido detectar Alguna vez A usted una persona Insulta ya Aún lo que pueda ser Este es un lugar Muy solitario Porque Bueno, aquí antes Funcionaba En la parte frontal La policía nacional Y el banco de la nación A veces Mira, ya han botado Unas cosas Que se han podido quemar Ahí Porque si no Había aparecido Unas cosas De enfermos ¡Gracias!